La respuesta es sencilla, ya que nosotros somos seres divinos que estamos encarnados en un cuerpo y vamos haciendo una experiencia dentro de este sistema que es biológico. Pero nunca nos separamos de nuestra naturaleza divina, lo que pasa es que estamos acostumbrados a identificarnos como seres individuales y en el espejo nos vemos nada más que un cuerpo, pero nadie puede negar ni estar desconectado nunca con la esencia que somos en verdad. Entonces, el primer punto es darnos cuenta y reflexionar sobre que nosotros somos seres espirituales. Una vez que vos aceptás eso, esa fuerza va a querer manifestarse a través de las actividades cotidianas y a través de las vivencias y va a surgir. De todas maneras, para que uno pueda reconocer ese poder y sentirse cómodo manifestándolo, hay muchas técnicas que son antiguas, como por ejemplo la meditación, la contemplación, que va a hacer que vos reconozcas internamente que estás ahí y que sos eso. Nuestra esencia divina precede a la manifestación del cuerpo. O sea, nosotros éramos eso divino, espiritual y conectado con todas las áreas del universo antes de nacer. Y también seguimos siendo eso después de que nos vamos de aquí. Reconocer esa esencia trae tanta sencillez que a veces la gente se hace un montón de ideas de que cree que tiene que pasar por pasos y por técnicas. Y en realidad, cuando descubren lo fácil, lo cómodo y lo natural que es estar en conexión con la esencia divina, se convierte en como una facilitación donde todas las vivencias que vos vas a tener y que vas a crear van a ser dadas desde esa luz. Nosotros somos seres divinos, nunca nos desconectamos. Entonces, conectar implica hacerte la pregunta de quién sos y decidir que te asista esa esencia divina que tenemos. Es sencillo, es fácil y cualquier técnica enseñada o aprendida o autodidacta que uno puede hacer, te va a conectar. Es imposible no estar conectados con nuestra esencia divina. Y es muy fácil. Y es muy fácil.